Bueno Paco, vamos a dedicarte a una cosa especial que espero que te guste, creo que nunca te he hecho y que es lo siguiente, aquí tengo una parte de la baraja porque faltan cartas pero da igual y yo voy pasando así, Pepe por favor, Pepe Domínguez, di alto cuando tú quieras, alto ahí, bueno pues enseño la carta, la recordarás bien y vamos a enseñarla a la cámara, yo no la miro y ahora fíjate voy a cortar otra vez para que se pierda, no sé por dónde anda, es una de estas y voy a ver si puede ser esta o esta o esta, una de estas tres, a ver que las note, la de abajo me parece, espera, echando un peso encima es como se ve, ahí se ve, sí, sí, ahí se nota, ahí noto que la de abajo me quema, entonces yo creo que es la de abajo, dime sí o no Pepe cuando la veas, dime si tú te acuerdas de la carta, la carta era el 7 de picas, no era el 7 de picas, entonces hacemos así, ¿cuál era? ¿cuál era? rey de diamantes, hacemos así, a ver, se va viendo algo del rey, se va viendo algo, dimensión o no, ¿sí? se ve algo del rey, ahí está el rey, ¿qué ha pasado? espera que no ha pintado el trozo, espera, rey de diamantes, ahora, ahora sí, ha pasado, espérate, espérate, el rey de diamantes, es que este final cuesta, cuesta, ahí está, creo que sí, ahora, ahora sí, ahora sí, ahora ya está enterita, ahí la tienes, ahora ya sí, ahora es el rey de diamantes, te la entrego y te la llevas a casa de recuerdo, oye, que bien, que bonito, uy, muy bueno, pues muchas gracias don Juan, ¿vale? ha, 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 ha